Hasta cuándo cojones, tú vas a tener a Cuba en la situación que está, hasta cuándo, paseando de país en país allá afuera, dando tu buena vida, echando barriga, brazo, cara, hasta culo, tú estás echando, que estás dando el culo a los jefes de allá, a cambio de qué, porque aquí no tenemos nada que trajeron, tres libritas de arroz este mes, ni azúcar, ni nada de nada, y el aceite y todo eso, ¿a dónde está todo? En la Mipimi, y la Mipimi, Sosingao de Pinga, Mipimi, Mipimi, y muriendo, mira, como estamos los adultos mayores, mira, pellejo el hueso, y los niños, llorando, que dan lástima, que voy a coger un niño un día llorando, y que lo encuentre, que lo hay, ponértelo ahí para que lo vea, y lo vea Cuba y el mundo entero, llorando, llorando con hambre, de hambre, la corriente, porque aquí, se fue por la madrugada, y mira que venía, ni ha venido la corriente, es mafo, y eso que aquí mafo, mafo, fue la última batalla, la última batalla, la primera y la última, pero la última que tenemos, es nosotros aquí, en mafo, y Cuba muriéndonos de hambre, hoy yo no he, ni café tomado, porque no hay azúcar, no han traído azúcar, no he comido nada de nada, estoy, que doy dos pasitos para adelante y tres para atrás, como Ruperto, como este, pero, como Ruperto, si, ya he visto el país, estamos así, que es lo que tú piensas de la vida, porque tú te estás dando la buena vida, tal gordón, y si, yo soy santiaguera, nací de criada, y vivo aquí hace casi 40 años, mafo, y no me tiré allá en Santiago, porque estaba aquí, por eso, si no me viera allá en Santiago tirado, porque ya estamos, es mejor, Diacanel, que te muera, que te muera, señor, muérete, yo quisiera verte de frente a frente a mí, que te voy a coger, y te voy a meter un alón por la bolsa esa, que debe ser un pellejo que te dan la rodilla allá, y la pindita chiquitica así.